Entonces yo en mi juego de pruebas ya puedo poner, porque en este juego de pruebas me fío, yo me fío de que lo he calculado bien, en mi juego de pruebas yo puedo poner que sueldo anual, coma, situación, no mijos y flechita. Y aquí lo que me da es porcentaje, porcentaje, año, mes. Entonces con un sueldo anual de 25.000, una situación, 1, un número de hijos, 1, el porcentaje me sale un 19, el, he puesto nano y quería poner año, con dos señas, lo que me retienen al año son 1720,07. Y lo que me retienen al mes son 143,34. Con este juego de pruebas será con el que yo valide que mi programa funciona. Entonces este me lo guardo como oro en paño. Ya tengo una prueba que sé que me va a decir si mi programa funciona, al menos una parte.